MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Se traslada La capo y su voz no paras You, you, you Aunque no quiera te toque Tu altirito te viene Te puse duro, no te haga Papi, no te haga You, you, you You antes otra y su mind parada Y no está hecho pa' tu badai Pues si está cerrada You, you, you You, you Tú querías probar un poco de más No está hecho pa' tu badai No tiene calle ni manejo A la niña la aleja Le gustaría tenerme origen Le falta yeka A estos raperos de Europa Ni el brillo de su ropa Le comprarán sus valores Yo lo muevo, llueve en dólares Tengo valores Vivo de lo que pesco Trabajo duro honesto Yo vine a hacer que todos esos whites Me devuelvan lo que es mío ya Reconocimiento Un reggaeton violento Por eso te toqué Y de nada me quejé Y es que adentro mío hay un jaguar Con mi atocia yo les voy a ganar A esos weones Que creen que a mí me pueden tocar A los ganadores De premio entra en mi paradai A esos leones ¿Quién cree que me va a cazar? Pero no mejoren Los que me ponen Los que tienen algo adentro real You wanted to try some mind paradise No está hecho pa' tu badai Pues sí está cerrada You, 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 you Tú querías probar un poco de mal No está hecho pa' tu badai No está hecho pa' tu badai